Y bueno amigos, yo soy RodecaiFan, gracias por ver y suscribirse. Esto es una representación de lo que es el nuevo disco de RodecaiFan. Un cerillo. Desde el comienzo, una llama prometedora. Segunda canción, conforme va avanzando, se va disminuyendo. Va bajando, hasta que va a llegar un momento en el que de plano, en el que de plano, el disco muere. No hay nada. Esto es para mi el disco de Rammstein. Y si amiguitos de la creación, me gustaría saber su opinión de ustedes, de que les pareció el nuevo disco. Tuvieron que pasar largos, largos años para esto nuevo. Yo no estoy en contra de la banda, de hecho me encanta. De hecho es una de las bandas con las que yo empecé. Es una banda que le tengo bastante cariño. Todos sus discos me gustan, en serio, sin excepción alguna, todos sus discos me gustan. Y creo que este va a ser el primero que voy a decir que es el disco más feo de la banda. El que no me gusta. Es triste. Pero no le estoy tirando hate, porque cualquier otra ocasión que ven, lleguen a venir. Y si se puede, voy a ir a ver a Rammstein. Sé que el show es increíble y lo volvería a ver una y mil veces más. Ahora, hablando de esto nuevo, sinceramente dejo mucho que desear a mí. O sea, aquí les va la pregunta. ¿Dónde están las canciones pegadoras? Esas canciones que se van a corear en los conciertos. O que en las pedas con tus amigos las vas a poner y vas a gritar. Du riz o gudo te quiero puta. We are living in America. Aquí tenemos algo, un dato. En este disco, la primera canción de Ausland, la canción de Alemania. Germany, yo quiero pussy. Ok, no. La primera canción viene bastante bien por el videoclip. Creo que eso le ayudó bastante y funcionó bastante para la promoción y el impacto que tiene Rammstein. ¿Por qué? Porque ni siquiera Metallica, cuando estrenó su primera canción del Hardwire, tuvo esas vistas. Ni siquiera Slimnot, que es otra de las bandas populares, alcanzó esas vistas en tan poquito tiempo. Eso significa el impacto visual que generó también el videoclip. Ya saben, la polémica que le gusta armar a Rammstein. Ok. El video es muy bueno, muy, muy bueno. La canción, yo la dejo como una canción media. No, no, no es algo que me encante. La segunda canción, la de Radio. Esta canción tiene algo interesante. Este sonidito, cuando cambia de tonalidad, esto me encanta. Es increíble. O sea, este pedacito de la canción es increíble. Boom. Así, este pedacito de la canción es para que te explote así tu cabeza. Ese mal viaje. Increíble lo que hace Flaky. Radio. Mind Radio. A partir de ahí, pues ya, ahora sí vamos a comenzar con los demás, que realmente no me sé las canciones. Y me senté a escucharla, ya llevo yo escuchándolo cuatro veces el disco. La primera vez sí me quedé así como que, ¿dónde viene la canción interesante? ¿Dónde viene? Y esta va a ser la descripción gráfica de lo que fue pasando con Fumé, fue avanzando el disco. Ok. Démosla. Qué gran video. Tiene cosas interesantes la canción. Una canción buena. Hasta ahí. Una canción buena. Ok. 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 Esta canción tiene su coro pegajoso. Muy pegajosa la canción. Que voy a un teclado de Flaky. Ok. 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 Por favor. Ok. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!